Pero ahora cuando hay mayor movimiento de gente, obviamente de uruguayos y de turistas y en las rutas en particular, el tema de la seguridad vial siempre está sobre la mesa acá en nuestro país y en particular el tema de la seguridad para los niños que viajan en automóviles, Paula. Sí, solamente la mitad de los autos que circulan con niños menores de 5 años tiene lo que conocemos como la sillita, el sistema de retención infantil y este hecho obviamente preocupa a algunas autoridades, incluso la semana pasada la vocera de la policía caminera, Vanessa Abrioso, nos decía que se iba a empezar a controlar con un poco más de dureza, se iba a fiscalizar más el tema del uso de las sillitas para evitar justamente que en accidentes de tránsito graves mueran los niños o se lastimen mucho o tengan secuelas de por vida. Desde la Fundación Gonzalo Rodríguez se asegura que el adecuado uso de la silla de retención infantil reduce en un 75% las posibilidades de fallecimiento en niños en accidentes de tránsito y un 90% las posibilidades de lesiones graves. Para saber entonces un poco en qué está la situación, ya vamos a recibir a María José Pesano, ella es directora ejecutiva de la Fundación Gonzalo Rodríguez. María José, bienvenida, ¿cómo te va? Hola, buenos días para todos, muchas gracias por el tiempo y por poner en agenda una temática que es tan sensible para todos. Y que está siempre sobre la mesa. María José, ¿crees que esta fiscalización un poco más dura que anunció la policía caminera sobre los autos y el uso del sistema de retención infantil puede ayudar a que más personas lo incorporen en sus autos? Sí, sin lugar a dudas. Está comprobado a nivel internacional que la fiscalización es clave para que la normativa en realidad pueda ser acatada por la población. Ayuda y mucho a lo que es un cambio de comportamiento del adulto responsable del traslado de los niños en vehículos particulares. ¿Y por qué cree usted, María José, que todavía es tan baja la cantidad de personas, ya estamos hablando de la mitad, ¿no?, de vehículos que circula con los sistemas de retención adecuados para los niños? ¿Es falta de concientización, falta de información, de difusión, o falta de controles? ¿Cuál ven ustedes que es el problema principal? Porque incluso la Fundación Conchi Rodríguez otorga asesoramiento para la instalación de la sillita, lo hace de manera gratuita, la gente puede llevar su auto con su sillita, ustedes se la colocan. O sea, hay posibilidades y sin embargo sigue siendo muy bajo el porcentaje de vehículos que tiene este sistema. Sí, sin lugar a dudas es bajo, tenemos que trabajar mucho entre todos y cuando hablamos de todos, hablamos del gobierno nacional, hablamos de los gobiernos departamentales, como para poder estimular el uso de los sistemas de retención infantil. Tenemos una ley que es vigente desde el año 2014, que está reglamentada, en realidad se sancionó en el 2012, se reglamentó en el 2014, pero necesitamos que esa ley en realidad para tener mayor incidencia en la población se fiscalice de forma regular en todo el territorio nacional, no sólo en las rutas nacionales, no sólo en algunos departamentos, sino en todo el territorio. Eso es lo que va a llevar a ese cambio que estamos buscando, la realidad es que con todo el trabajo que ha hecho la Fundación Gonzalo Rodríguez, articulando con distintos actores a nivel nacional en todos estos años, hemos logrado avanzar a que este 50% de familias que trasladan niños en vehículos particulares entre 1, entre 0 y 5 años, esté utilizando el sistema de retención infantil. Pero nos falta garantizar la seguridad del resto y sobre todo nos falta garantizar la seguridad de los niños mayores a 5 o 6 años que dejan el sistema de retención infantil y por alguna razón pasan a ir sueltos detrás del auto. Ese porcentaje baja al 3,2% de utilización de booster, cosa que en realidad debemos eso sí alarmarnos porque hay una muy falta percepción de riesgo como ocurre en otros aspectos de la conducción y de la seguridad vial respecto a lo que es el traslado y el traslado de niños particularmente. Recién decía que todas las intendencias deberían controlarlo, ¿hay diferencias según los departamentos en la adopción de este sistema? ¿Hay departamentos donde estemos peor que en otros? Sí, sin lugar a dudas, hay diferencias en lo que es el control, en lo que es el uso. El último observacional que tenemos son las cifras que ustedes estaban dando que marca que es el 2016, es un observacional que se hizo en todo el territorio, donde Montevideo es el departamento que más utilización tiene de sistemas de retención infantil. También es importante destacar que Montevideo tiene una estrategia que ha sido implementada en los últimos años de estimular el uso, incluso de sanción también del uso de los sistemas. Exacto, de multa. Por otro lado está Colonia, que también tiene un buen porcentaje de uso, en Colonia ha sido distinta la estrategia en realidad para poder fomentar ese uso, también hay otra influencia que viene seguramente de los países vecinos, que eso también ayuda, pero después hay departamentos en realidad que es muy escaso el uso del sistema de retención infantil. Nosotros en el último año, con un programa que llevamos adelante en forma coordinada con Policía Caminera, con el apoyo del Banco de Seguro del Estado, visitamos 11 departamentos de Uruguay. En realidad, no solo capacitando a los fiscalizadores de esos 11 departamentos, sino también generando acciones para la comunidad, acciones a través de los medios de prensa, para promover el uso de los sistemas de retención infantil, generando los puntos de chequeo que ustedes recién mencionaban, para asesorar a las familias. Y hay departamentos que nos sorprendimos gratamente, ejemplo, Maldonado, fue un departamento que en 2019 habíamos estado con la misma actividad y habíamos tenido muy pocos vehículos visitando los puntos de chequeo. Y este año en particular, en un trabajo donde también sumamos a Mides, a la oficina de Uruguay Crece Contigo, a la oficina de la juventud de Maldonado, logramos que en realidad fuera todo el día un trabajo continuo de todo el equipo técnico, tanto de la fundación como de Caminera, atendiendo vehículos y papás que tenían múltiples dudas sobre la instalación de sistemas de retención infantil. Lo mismo pasa en algunas localidades en Canelones, por ejemplo, nos pasaba en Santa Lucía, que años anteriores íbamos y si teníamos un auto estábamos como muy contentos, y en las últimas instancias teníamos colas realmente para cubrir la demanda de los padres. O sea que la realidad indica que de a poco se va generando un cambio, pero que ese cambio por sí solo no se da si no hay un compromiso de los gobiernos departamentales para generar no solo la promoción del uso, sino poner en agenda el tema en los departamentos y después claramente fiscalizar el uso de los mismos. Bueno, veíamos en la gráfica que Cerro Largo estaba en el último lugar en el tema de los controles. ¿Han podido hablar con los jerarcas de la Intendencia a ver si se puede hacer algún tipo de campaña, en fin, para que se promueva el uso de la silla? En todos los departamentos se ha generado vínculos en realidad con las autoridades, no estoy hablando de este año en particular y después de los hechos acontecidos en los primeros días del año, exacto, sino en forma anterior para no solo trabajar con las direcciones de tránsito. Lo que necesitamos claramente es un plan que cada Intendencia pueda generar para su departamento entendiendo cómo se trasladan los niños y generando de acuerdo a esa movilidad la mejor estrategia para que cada forma de movilidad sea segura para los niños de esos departamentos. Yo siempre digo en Uruguay y en otros países de la región que cuando suceden acontecimientos como los que tuvimos recientemente con el fallecimiento de niños involucrados en siniestros de tránsito, hay responsabilidades que son compartidas y en esto hablamos de lo que tiene que ver con el sistema y ustedes nos habrán escuchado hablar mucho de los sistemas seguros en seguridad vial. La realidad es que cuando disponemos de la estrategia para trabajar en seguridad vial infantil, tenemos que tener claro que no solo tenemos que apuntar a que el adulto responsable, digamos, disponga por voluntad propia de llevar en forma segura a sus niños, sino que el sistema tiene que fomentar eso, desde la legislación, la fiscalización, lo que tiene que ver con la infraestructura, los vehículos más seguros, lo que es el tema claramente de comportamiento, pero hay un sinfín de acciones que se deben de contemplar y que no solo es el comportamiento del adulto que traslada al niño, sino el comportamiento de todo el sistema para perdonar la vida de ese niño en caso de que suceda un siniestro. A propósito de ese comportamiento y saliendo un poco del tema sillitas y auto, o sistema de retención en los autos, ¿qué piensan ustedes cuando ven, porque se ve muy seguido, no solo en Montevideo, quizás más en el interior, motos que van con dos adultos y un niño, o con dos adultos y dos niños, o con un adulto y dos niños, o sea, se ven situaciones realmente muy peligrosas, de mucho riesgo, sin casco obviamente, o bueno, una situación de un riesgo muy importante porque una moto no es para tantas personas y mucho menos para menores. En ese sentido, ustedes también apelan a que haya mayores controles, fiscalizaciones, campañas de concientización para que los adultos responsables no tomen esos riesgos, porque claro, no todo el mundo tiene auto y en hecho Uruguay es un país en el que hay muchas motos, e igual, aunque no deberían, se viaja con menores en estos vehículos, ¿no? Exactamente. El fenómeno de la moto es un fenómeno que invadió Latinoamérica, en realidad desde México, te diré, hasta Argentina, la mayoría de la siniestralidad involucra a un motociclista, en realidad, como conductor o como ocupante, siempre va a estar involucrado en por lo menos el más del 50% de los siniestros que ocurren en el país, sobre todo a nivel de fallecidos. Y los jóvenes son los que están más involucrados en ese tema. Más allá de esto, en particular, y referido a la movilidad de los niños en moto, por ley, Uruguay es uno de los países, al igual que los sistemas de retención infantil, el son ley, y es un ejemplo para la legislación para el resto de los países de la región, a nivel de la circulación de los niños en motocicletas también, en realidad los niños no pueden circular en motocicleta como acompañantes si no llegan al posapié de dicha motocicleta, que esto se da aproximadamente hasta en los 10 años de edad. Y tiene que tener casco siempre, obviamente. Totalmente. Tiene que circular con las mismas condiciones de seguridad que circula un adulto. El casco, recordemos que los cascos tienen medidas, que en realidad no es utilizo cualquier casco que tengo en la familia, voy, se lo pongo al niño, se lo abrocho y está listo, sino que el casco tiene que ser pensado para ese niño que va a circular en esa moto, tiene que ser comprado para él, y no es transferible, o sea, no es un elemento que lo pueda transferir de una persona a otra. Por otro lado, también tiene que circular con los sistemas reflectivos que indiquen o que visualicen a ese acompañante de la motocicleta, y tiene que ir un acompañante por moto, o sea, si llevo un niño que aproximadamente es de 10 años, sé que puedo llevar a un niño, no a tres. ¿Por qué? Porque en realidad la moto no es para que circulen más de dos personas por vehículo, en definitiva, el conductor y el acompañante. Muchas veces en distintos puntos del territorio vemos al niño en el punto cero, que se llama, que es arriba del tanque. Ese es el lugar más peligroso de absolutamente todos los lugares que se puedan imaginar para que un niño circule en moto. Y sin embargo, el padre evidentemente tiene la sensación de que es un lugar donde lo puede proteger. No sé, donde hay un mito que nos lleva a que el niño ahí va seguro. Pues no, es el lugar más inseguro, donde seguramente ante cualquier frenada, porque ni siquiera estamos hablando de impactos importantes, el niño sale despedido, en realidad, y la cabeza termina siendo la punta de flecha para que impacte en el cordón o en cualquier lacera o en cualquier superficie que así lo disponga. La realidad, a los padres, como recomendación siempre es, si no tengo otra opción para llevar a mi niño, tengan en cuenta lo peligroso que es la moto para el traslado de los niños. Y actúen en consecuencia en función a lo que el entorno ofrece. En muchos lugares, yo puedo decir aquí en Montevideo que se tomen de repente, Nacho, un ómnibus, pero sé que en cualquier punto del interior seguramente es muy difícil que eso pase porque transporte público no hay. Pero también sé que en realidad muchas veces la moto se utiliza como transporte escolar. Y esto tampoco ayuda porque tú ves que la mamá lleva de repente tres niños arriba de una moto por tres cuadras. Y la realidad es que esas cuadras directamente las puede caminar. Entonces, hay también una elección por parte del adulto que traslada al niño que es importante a la hora de entender cómo me muevo y cómo lo traslado seguro. Porque claramente... Sí, por favor. Sí, no, porque sobre este tema te quería preguntar, como hay tantas realidades distintas y decisiones de las familias sobre cómo proteger a los niños, hay también cuestiones económicas, ¿no? El costo de las sillas, el costo de los cascos, que también eso es importante a la hora de poder comprarlo. ¿Hay algún tipo de ayuda, subsidio, en fin, para una persona que no pueda gastar ese dinero? En el caso de las sillas, voy por parte. Las sillas tú tienes un abanico enorme de posibilidades de precio y yo cuando hablamos de estos temas de costos, muchas veces para aquellos que tienen la posibilidad de tener un auto y que tienen niños, les digo lo mismo. Muchas veces uno como padre gasta más en un juguete que lo que puede gastar en una silla para que nuestros hijos viajen seguro. A veces ese aspecto no es tanto un tema de costo. Y en el tema de los cascos es lo mismo. Cuando uno compra una moto, que compra el casco para su seguridad, también tiene que pensar quién más va a viajar como acompañante y también adquirir en ese momento, ya sea con las prestaciones que el mercado da respecto a las cuotas o demás, como para poder acceder a tener un equipamiento que sea lo más seguro que pueda. Hoy por hoy no hay ningún mecanismo que el Estado brinde, que en otros países a veces se da, que puedas acceder a deducción de impuestos o determinados tipos de beneficios para tener una movilidad más segura. La realidad es que eso corre por cuenta de los adultos responsables en todos los casos, en el de adulto o el de niño. Pero lo importante acá, más allá del tema económico en sí mismo, es tener claro que si viajo en un vehículo particular y si ese vehículo tiene 5 plazas, sé que puedo llevar a 5 personas. Y no importa si esos son adultos o niños. Y si son niños, sé que si no llegan al metro 50, yo lo tengo que llevar en sistema de retención infantil. Y sé que hay un sistema de retención infantil para cada etapa de la vida o del crecimiento de mi niño, en realidad. Pero lo importante también, y en función a las cifras que tenemos, es saber que si paso los 5 o 6 años, tiene que ir en un booster, que es la última etapa de la silla del niño. Hasta los 12. Un booster con respaldo que después... Exacto. No es hasta la edad, sobre todo, es hasta el metro 50. Si un niño a los 12 años recién puede viajar adelante, pero hasta el metro 50 tiene que viajar en ese rey. Y esto es tan claro como que los autos vienen diseñados para que una persona adulta de un metro 50 pueda viajar en forma segura con el cinto que corresponda. Entonces, claramente, si yo pongo un niño... Exacto. Si yo pongo un niño de 6 años en el asiento de atrás, le pongo el cinto, tengo como esa precaución de decir, bueno, le voy a poner igualmente el cinto. El cinto le va a pasar por lugares que no son apropiados, que básicamente van a ser las cervicales y los órganos blandos. Exacto. Entonces, Nacho, tú que tenés niños pequeños, en realidad, en esto saben... Y también, en tu caso, tuviste la experiencia de estar en Chile. Nosotros con Chile hicimos un trabajo muy importante con la CONACED de Chile y realmente el cambio a nivel país en Chile, en dos años promulgadas las mejoras de la ley, se disminuyó un 63% la cantidad de niños fallecidos por siniestros de tránsito dentro del vehículo. Claro, hay mucho control. Es un número muy importante. Eso es importante. Y bueno, es lo que hace la diferencia. Claramente, a nivel de gobierno, se tiene que ir hacia ese lugar para generar ese cambio cultural que nos falta. Hemos avanzado mucho, pero si no tenemos ese empuje, difícilmente podremos seguir protegiendo la vida de los niños dentro de los vehículos. María José Pesano, directora ejecutiva de la Fundación Gonchi Rodríguez, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, María José. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.